los 4 vale, vale como cuando uno... esto es para la caja camarón quien va a ir primero? yo camarón señorito por favor al señor quien va al segundo? quien dice yo? yo yo, yo, yo para Bessy yo quería Bessy, Ramos Don Nayeli Nayeli Barrientes Nayeli y ese para que es usted? esto es un deporte de aire que tenemos a todos los personas que subimos y yo ya no es como algo como que uno o sea uno es responsable de cómo se o sea si uno muere arriba ya es cuestión de uno es como que va a Bessy ah, ok, ok muy largo ponerse de matada como que estás casada si de mata ok voy a buscar en el Facebook ok, está bien como el Salvador 4K si, si, gracias ay si camarón o sea es como un calzón o sea es como un calzón es como un arnés es como un arnés que es eso? es un arnés y que es eso arnés? pues esto va sujetado toda la lonja le van a tocar jajaja no la asumo porque no le va a quedar socado mire toda la lonja y le sale mire si, está chivo y a cuántos metros de altura lo elevan a uno? como 50 metros quizás cuánto es eso? a ver el peso de la persona? ah, ya sé que no vole yo jajaja si, va a volar que chivo y aquí nunca han tenido un accidente? no se han muerto en unos palcos se llama playa los muertos porque se llama playa los muertos playa los muertos como se llama? se dice que aquí murieron muchos personas oh que bonito que bonito vuela ay camarón ay jajaja y voy a miando a un montón de personas jajaja una fanta camarón lo único que le puedo decir escucha la indicación hermano ok vamos aquí amigo para este lado ven 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 quiero ver mire escuchen los clavos clica van a hacer lo mismo ustedes ok mire amigo estas dos líneas que está agarrando las va a agarrar ahorita únicamente para despegar ya estando arriba en el aire durante su recorrido allá arriba si te gusta se las puede saltar no pasa nada ok ahorita para salir va a caminar unos pasitos con nosotros cuando yo le diga siéntese se va a sentar el fernando si tienes juntas haz de cuenta que es un columpio se vea los columpios si haz de cuenta que es un columpio entonces allá arriba en el aire va a ir sentadito todo el tiempo ok allá arriba relajadito se va a volar para acá para este lado lo más importante que va a hacer es el regreso cuando se viene el regreso de allá para acá yo de aquí de la playa le voy a pintar con mi chivazo cuando me escucha un grinar quitido vean lo mismo con mi brazo inserta a tu lado izquierdo suéltala agarra aquí acá lo voy a agarrar un poquito de detrás agarra de aquí sacala poco a poquito donde dice su hombre ahí lo mantiene ese caloncito va a ser que el parque de ellos le mete a la playa ok cuando yo le vuelvo a quitar dos veces la pinta la pinta la pinta la pinta la pinta eso va a ser abajo o está pasando eso está así por el aire allá arriba va a estar la pinta ah ok si si estoy quitido la agarra de aquí y si el brazo no me llega y si se me viene no es cierto ok agarra de ahí ok ok si es únicamente la izquierda amigos recuerden si no voy a tocarla de enfrente es la de atrás la derecha nada es la izquierda esta va a ir abajo o sea mi brazo agarra va a ir igual el brazo va a ir tengo que ir sujetado aquí también y cuando tenga que agarrarla de atrás tiene que agarrar solo una tiene que agarrar las dos ah ok ok la voy a agarrar derecha e izquierda es solamente la izquierda si agarras dos al mismo tiempo y es suavecito el movimiento la cala fuerte pero despacio no la cala si fuerte un poco poquitos la mantiene dos tipos la sueltan es únicamente la izquierda si no la cala el parque no viene a la playa caemos al agua y que calala ok ok vamos a poner que la izquierda ok eh para llevar el teléfono eso ya sería bajo suscrito de arriba ok ah pues lleve el teléfono si 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 no no se preocupe no no se preocupe no le pasa nada no pasa nada o sea ahorita lo que importa es la cama no se preocupe no se preocupe sentado 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 como de le mirar la pancia el traje polis tiene que ir aquí abajo ok son de los top estos que nosotros tenemos es fría así ajá ok ok hey vaya llave es nano va hey esta se le van a tomar fotos pongan esa llave de aquel lado ok Ok. Qué chivo. ¿Quién es, Nano? Qué bonito. Qué chivo. Miren, ¿hasta dónde va? Ah, sí, hombre, camarón. Sócámela aquí. Déjala aquí. Ahí ya se me soltó, oye, sí. Ahí está. ¿Cómo no, vente? Oye, se me aportó, déjame ver. Yo estoy aquí volteado, ya se me soltó. ¿Está nervioso, camarón? No, ok. ¡Vámonos tú! Para atrás, pará. Ve a ver si se ve. Está acá arriba. Espéltala, espéltala, ahí ya. ¿Dónde funciona? Espéltala. Siéntese. ¡Las compasas y las demás! ¡No, no! Síntese. ¡Qué bonito! Bueno, entonces, cerca un día viene aquí a Puerto Vallarta, con esta actividad, se disfruta mucho, regalabado, sentado, disfrutando, la vista, los aires, el clima, el viento, la verdad que vale la pena. Ya está enano, marica. ¡Gracias! 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 ¡Hab Multifunas! ¡Gracias! mire a ver como le va esta la esi que un solo se la va a ir miren esta original esta original esta original miren ni da miedo arriba si ni asiente cuando va elevando uno va a la esi, va a la esi sientese que un solo se la va a ir miren no vio la norma ah como no, si vi si esta chido no vio una piscina que hay allá yo como yo soy de aquel lado hay una piscina bien arriba le calabas es muy abajo y lo que es para economía? ahorita cuando le pite le calabas es muy abajo por eso no entraba porque era del sur de arriba ah ok si no va a alcanzar a jalar el azul ah no va a alcanzar si? mira lo que pasa gracias esta chido si si ayeli ultimo deseo? no ahorita ando bien no no pues allá arriba tal vez cae en el agua tu hogar yo pensé que como no hija ultimo deseo en la vida no andaba alto asi como esa ahorita andaba bien desde el principio hasta arriba quizás la cuerda esa es muy corta porque mira la normita pesa mas alto la norma porque no pesa nada y la norma no pesa nada yo no peso mucho si viene uno mas pesa mas alto ah ok a pena yeli vos no vas a subir nada yo solito andaba hablando de arriba